y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en la bienvenidos en este increíble juego vamos a continuar con la lucha destructible e instructible mamaso aquí está bueno en fin que tengo esta arma pero 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 vamos a cambiar la porque hay cosas que no me agradan no me agradan hay cosas más pro todavía bio escáner qué es eso estaba yo pensando o la hacemos es no hay pero así súper mega pro de las balas comunes y corrientes o o lo hacemos de vida como ven déjeme checar algo ahora le podemos hacer la sniper con con piromanía con tesla de electricidad o de sube vida se ve pero no sube tan mal pero creo que estaría bueno este ok cargador está normal automático está normal la culata yo creo que ya vamos a vamos a comprar una punch la mirilla son óptico mira su métrico de tres aumentos esto me suena que está de guata pop pero no esto se me guía láser no me agrada te no sé que me digo que te permite ver la salud de jugadores amigos y enemigos al utilizar la mira pero pues es que esto tú lo ves con con tus compañeros no le veo el chiste joder de rayos x a estar buenísimo pues vamos a probarlo a ver qué tal no y tenemos pues bala normal rebote saltarina pulso lento y lo vamos a llevar con tesla es que miren así baja el daño así como que ok ahí está normal y el daño aquí ya es putz increíblemente cañón así que vamos a dejarlo así y vamos a llevárnoslos a probar a ver qué tal está esta arma así si no pues ya la cambiaremos vamos a probar nuestra súper súper duper sniper pro y yo creo que es un pedo darles aquí con sniper a repuesto vamos allá espero que ahora ya quite el aero para que no tengamos problemas pero pues podría hacer que que se chingue no por alguna por algún motivo razón vamos pues perdón por los nombres de las armas pero la la neta no se me había ocurrido ninguno control punto C está capturado miren ahí viene un wey no me emisiones control punto C está capturado oh joder baja un montón eh típico están hablando pero pues yo yo no miren ese wey bien pro neta eso sí se ve pro eh vamos a ayudarle a este tipo a huevo me dieron unos calzones no no entiendo por qué son unos calzones pero bueno y es que saben que este no es el de los martillos en este nivel este es el de reclamar y está un poquito cañón bueno está súper cañón control punto B está capturado no y estos weyes se la saben pero chula eh oh ya te vi a lo malo es que se ve no es no eso era lo que no quería que se viera ok ahí vienen control punto A lost este wey bien loco de a tres misiles oye está bien requete loco esos cabrones wey no que como ven rayo que quema como va a estar el rayo que quema un rayo que te ahogue en saliva imagínense wey oh shh chocase pero no mami lo mate lo mate vieron la vida que tengo a ver si sobrevivo wey a ver si sobrevivo ah joder joder huevo huevo aquí está la vida en corto bien entonces yo pensé dije no no la voy a conseguir eh control punto A lost donde me metí bájale no me pregunten como hice ese salto porque la neta no tengo ni idea mira control punto A lost a que punto van esos weyes a que punto van esos weyes subete padrino control punto A lost Tu equipo está cerrando sin victoria. Control punto C perdido. Control punto A perdido. Si te van a molestar o dices. Y luego viene un amigo. Que también es amigo de mis papás y viene a chingar wey. Pues una super disculpa no. Y miren. Nuevamente volvimos a ganar por mi última puntuación. Que cagado. Y aparte quedé en último para cagarla no. Si quedé en último. Rambo Slayer se llama. Uy casi no hice nada. Más bien dicho hice nada. Maté a uno. Estoy bien pro. Que profundo ese. Llevo 5 minutos nada más. Ok. Ahorita regreso a onda ¿vale? Vale Bandiru. Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a continuarle. Y estaba yo checando esta onda. Ya le quité lo de fuego. Vamos a ver ahora que tal nos va con las balas. Comunes y corrientes. Y vamos a buscarle. A ver que otra cosa hay. Aguantame un momento. Necesito retaño. Ok. Ahora si ya. Muy bien. Eh. Aquí vamos a guardar lo normal. Así. Como si nada. ¿Guardar? Ah. ¿Ya? Ok. Ya. Esta arma la tenían por ahí. Pero. Por el santo. Qué horrible está. Qué horrible está. Vamos a luchar. Esperen. Esperen. Creo que. Falto algo. No. No. Si está bien. La traigo al sniper. No hay. No hay todo. Si. Si. Esa. Esa mira que tengo. La neta me gusta. Pero ¿saben qué? Tengo cuatro mil y tantos de mosca. Tanta madre. Culata. Ah. Ya salió nueva culata. Ya vieron. Absorción de impactos. Va. Vamos a comprarnos esta. Órale. Miren. Qué loco se ve. Eh. Vio. Scanner. Bueno. Esta no la puedes coger. Así que vamos a llevarnos. Esta. Yeah. De eso se trata. El dinero que sacas aquí. Para mejorar cositas. ¿No? Ahora sí. Vamos a luchar. Otra vez. Lo mismo. Contra bots. Porque no. Creo que me dejen jugar. Contra. Humanitos. Buena onda. Entonces. Vamos a. A probar esta arma. ¿No? Con nuestro super amigo. El Mr. T. El enemigo ha abandonado el hammer. ¿Cómo hago hacia adelante? Joder. Vieron los que le bajé. Joder. Tu hammer ha sido de vuelta. Oh, súbete. No creo que pase, pero bueno. ¡Boom! ¡Headshot, bitch! ¡What the fuck! ¡Órale! Pero ¿cómo le haré el zoom? A ver. ¡Achín, señor! ¡Oh! ¿Vieron lo que le bajé con uno? Neta, eso sí fue un tiro de mucha, mucha, mucha suerte. ¡Uy, chalas! ¡Pinche gordas! ¡Pinche gordis! ¿Qué onda? Pásale, pásale. ¡Adiós! ¡Han capturado el hammer! ¡No, soy pésimo! ¡Esta sniper no me agrada, la neta, para hacerle decirlo! ¡Está horrendisísima! ¡Horrendisísimisimisima! ¡Horrendisísimisimisima! ¡Han tomado el hammer! ¡Es una torreta! ¡Yo pensé que era un wey! ¡Órale! Pero está muy droga, eh! ¡Mmm, bueno! ¡F***! ¡El enemigo ha robado el hammer! ¡Otra pinche torreta! ¡Estoy jugando con los mismos pros! ¡Qué pedo, eh! ¡Esto llevaron nuestra...! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero mataron a la gorda! ¡Gordiwix! ¡No mamis! ¡Aquí no van a pasar para nada, eh! ¡El equipo ha capturado el hammer! ¡Y aparte! ¡Lo maté yo! ¡Y me va a matar como otro! ¡Qué me dio, wey! ¡Aquí! ¡Oh, bolas! ¿Cómo está este pedo, eh? ¿Cómo puedo agarrar el pinche martillo y matar a alguien? ¡Esto no me va a proteger! ¡Aquí! 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 ¡Pocame! ¡No! ¡Mala onda, eh! ¡Mala onda, hecho y derecho! ¡P%$$! ¿Para qué encuentre, mira? ¡Aquí c... ¡Mira! ¡Ja! ¡Llegué a China muy rápido, la neta! El enemigo ha cerrado el hammer El enemigo ha cerrado el hammer Tu hammer ha sido revertido Y ganamos de nuevo Señores y señores Ganamos de nuevo Vamos a darle 5 minutos más Para otra partida Bueno, otra partida de estas Me siento como que está haciendo poco, ¿no? Llevamos como 15 minutos o 10 ¿Cuánto llevamos? No sé ¡No sé! Estuvo pro Estuvo pro Estuvo profundo Pero ¿saben qué? Que está bien esta arma Se hace muchísimo daño Porque es la que lanza la bola con picos Pero Pero, 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 pero La que quiero es la de las balas normales Que es esta ¿Ok? Esta no la hemos comprado Ni mal, palomero Ni mal, palomero Asalto El francotirador ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos No me va a alcanzar para todo Fuck yeah Este, este está bien Este no pasa nada, ¿no? Este también Es que realmente me cambia las estadísticas muy mal Dos mil No me deja guardar Significa que no me alcanza Ahí sí me alcanza Y qué mal Bueno Vamos a ver qué tal Qué tal fonuncia, ¿no? Esta arma no forma para ninguna ¿Qué quieres hacer? Sí Sí señor Qué bonito eres Vamos a ponerlo acá Este Pinche avión Ya pasa Y cállate, por favor Ahí está Ahora sí Las dos pinches snipers Bien locollonas Así está Me dan ganas de continuar el juego Más de cinco capítulos Bueno, sí Vamos a luchar Ya que tenemos nuestras armitas Locollonas Tu, 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 tu Turururu Mira qué bonito Corre Mira qué bonito Corre Bonito Corre Ok, me excité Sorry Otra vez aquí Ah, pero es martillo ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no juegues Esto no me va a gustar nada Es el de Es el de agarrar Como unas pocioncitas azules Los blutes ¿No? Los blutes Gosh Ahí está Como que no, ¿eh? ¿Te quitas Pinche negro De mierda De mierda De mierda Ah, se va a tratar De pinche El azul Te gano Mira ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? O sea Para eso Para eso Esa cola No Esto no es chiste Güey Ahí está el blute Y ese güey No lo agarra Ahí está El blute 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 Por cierto ¿A quién le gusta Blutengue? Es un grupo Muy, muy extraño Y extravagantemente extraño Sí, pues este Este mapa es de blutes Eso es el blute Esa cosa azul Que se ve ahí Como un cristal Que supone Que es el dinero Aquí en el futuro ¿No? O en el que es que futuro Moco ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, padrino? Desde aquí Me la están Bellizcando Y todo en su chompeta ¿Cómo ven? Ah, no Juegues No juegues Qué poca Que me los topo de frente Vean mi pierna Vean mi pierna Nah, qué pedo Hijos de la Mañana Aquí hay uno Bien cerca Írenlo No, no Salgo Vete y tal vez salga Típico Pinches bots Que nada más te esperan Sigamos probando Con la sniper La neta A mí me está gustando No sé Ustedes Cómo vean Baja muy poco Para serles sinceros Pero pues Hay que sacar Más pinches Blood Como para poder Este Ahí está Hijo de Dale Ah, sí Dos por uno Biches Wuhu Ya, me mató No tengo vida Sí, ya sabía Casualmente Ay, sí, ¿no? Qué estúpido Te viste Qué estúpido ¿Vieron eso? No mames Eso es lo que me gusta Del juego Se ve genial eso Ay, güey Ahí está Ahí está ¿Qué hubo? Ahí está ¿Ven que le sale Como rayitas De repente verdes Cuando le doy? Ahí está ¿Qué hubo? 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 Ay, sí, ¿no? Sí, sí Vayan por esas madres, ¿no? Ah, bueno, voy a ir a ver yo, perfecto Oh, muy bien, muy bien, muy bien Lo bueno es que una sola te cura Eso es lo que me gustó La verdad, la verdad, ¿no? A ver si le voy a dar A ver, sí, sí, a ver si puedo, a ver si puedo Ah, pero este no es el sniper, joder Ah, fuck you Está muy difícil, ¿eh? Y con el pulso que traigo, está peor ¡Hora! Ese güey está bien pro ¡Atípico! ¿Por qué te caes? ¡Joder! Y yo en ningún momento te moví ¡Ah, joder! Y venlo, en serio, en serio No puedo creerlo Ah, me está curando alguien Vamos a matar al wey de atrás Ahora con el sniper Bueno Y ya, vale Ay, 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 ay Odio este juego En serio Lo odio Este de robo a muerte De, de Bluth De Bluth O de Bluth O como se llame En serio No me gusta Para nada Lo odio Con odio Jorosho Jorosho Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú En serio ¿Cómo hizo eso? Toma Cómete esa ¿No? Es lo que dice mi compa No, no, no 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 Me está yendo bien Esto me está cansando ¿Quién está dando aquí? El enemigo ha sacado Y el combate Ahora está cerrado ¿Vieron lo que le baje? Toma Ahí no le baje nada Pero porque está más armado Que nadie Uno más y más Uno más y muere Pero me lo van a ganar Wow I am pro bitch En las nalguitas Cómo no, cómo no Ah Ahora güey Ese güey de uno Lo mato Ah no güey Por aquí Jodiendo Machín Vas carnal Quédatelo Chígate sus blutes Yo ya ni quiero nada Yo nada más quiero matarlos Yo nada más quiero matarlos Nada más quiero matarlos La neta Porque Cómo Son castrantes Dame un blute Ahí viene un güey Ahí viene un güey Cargando Fuck Órale Hoy le di en el pizarrín Y hasta como que le bajé más Toma Ahí está Ayuda Toma 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 Ese güey está super pro Toda la cabezota Eh Toda la cabezota Le dio Jolines De electrocutarlos No O sea Que Que se Enfrizo 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 Aquí hay un blute ¿No lo quieres? A ver A ver Yo vi que no traías vida A todos A todos Joder 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 Ya valiste Muy bien Muy bien Muy bien No me importa Mientras estamos ganando A rayito loco Mareador Estoy muy feliz Estoy muy feliz ¿Me viene? ¡Ojo! Lo que le bajé Y le queda ¡No! Amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llévelo ya Por favor Ya te vi Ya te vi Ahí vienen Todos A donde quiera Que dispara A huevo le doy a alguien Oh Qué buen tiro Qué buen tiro No corras No corras Ah Pensé que le iba a dar ¿Puedo darle? ¿Puedo darle? No Ya Ya fue el carnalito Hasta por ahí anda un güey Hasta allá Míralo No No pues ya lo están haciendo puré Pero a lo chulo A ver Vamos a ver si Si nos alcanzamos Por allá Si es que no me matan Claro Joder 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 ¿Qué hay aquí? No ¿Qué me vine a meter aquí? ¿Qué me van a violar? ¿Eh? Uy Casi me caigo Y aquí yo voy abajo Miren ese güey Bien pro Mátalos Mátalos Haz los puré Ayuda no hay peor Recargando carnal Está bien estúpido Eso es lo bueno Raja de tu pinche mare Es que ya se va a terminar el juego Por eso también ya Como que dijeron YOLO Voy a intentar algo bien estúpido A ver No No funcionó Y estoy en plena batalla Pokémon En plena batalla Pokémon Ya si ganan aquí Ya ganan ellos Oye Aquí vi a un güey En el radar ¿Qué hubo? Un captivo permanece Ya O sea Ya 100 puntos Y listo De Blutes Y listo Ya 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 Voy a ser el último Otra vez Ya Ya Me pasé Del gameplay Don neto Que estúpido Me vi Agarro los Blutes Ya YOLO ¿Qué hubo? YOLO Si creían que continúe la partida Para siempre Me hubieran avisado ¿No? A Chirion ¿Cuál soy? Soy el segundo Uy Muy bien Me fue bien Tienes que tienen Pink alto Los demás Y ahí como que Bajó y subió El otro Extraño 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 La cosa señores Bueno señores Hasta aquí voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En el último episodio Del layout Que voy a hacer Que va a ser el próximo Aún no tengo contemplado Cuando lo voy a subir Pero todavía va a tardar Como unos 4 o 5 días Para que lo suba Más o menos Estoy más o menos Consciente de eso Miren De 4 a 6 días Se sube el último episodio Y terminamos Con este juego Y comenzamos Con otro nuevo Tal vez ¿No? Pues bueno amigos Nos vemos en la próxima Bye 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 Scribe guapa Pateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no puede Siente que sabe Tú que crees Scribe guapa Pateando tus putos skills